CREED EN SUS PROFETAS Domingo 23 de octubre 2022 Segunda de Samuel 16 Siba engaña a David Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos aparejados, llevando doscientos panes, cien tortas de pasas, cien frutas de verano y una tinaja de vino. El rey preguntó a Siba, ¿Para qué traes esto? Siba respondió, Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y la fruta para que coman los jóvenes, y el vino es para que beban los que se cansen en el desierto. El rey preguntó, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, He aquí que él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí que es tuyo todo lo que pertenece a Mefiboset. Siba respondió, Ante ti me postro, Halle yo gracia ante tus ojos, oh mi señor el rey. Simei maldice a David Al llegar el rey David a Bajurim, he aquí que salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Jera. Mientras salía, iba maldiciendo, y arrojando piedras a David y a todos los servidores del rey. Pero todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Simei decía maldiciéndolo, Fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre perverso. El señor ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Pero el señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí que estás en desgracia, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, preguntó al rey, ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Por favor, déjame pasar y le cortaré la cabeza. Pero el rey respondió, ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Que maldiga, porque si el señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién le dirá por qué haces esto? Entonces David dijo a Abisai y a todos sus servidores, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora uno de Benjamín. Dejen lo que maldiga, porque el señor se lo ha dicho. Quizás el señor mirará mi aflicción y me concederá el señor bienestar a cambio de sus maldiciones, del día de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por la ladera del monte y paralelo a él, maldiciéndolo, arrojando piedras frente a él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. Usai entra al servicio de Absalón. Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Agitofel estaba con él. Sucedió que cuando Usai, el arquita, amigo de David, llegó ante Absalón, Usai dijo a Absalón, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón preguntó a Usai, ¿De esta manera expresas tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Usai respondió a Absalón, No, yo seré de quien elijan el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel y con él me quedaré. Además, ¿a quién voy yo a servir? ¿No es a su hijo? Como he servido a tu padre, así te serviré a ti. Absalón y las concubinas de David. Entonces Absalón dijo a Agitofel, Da tu consejo sobre lo que debemos hacer. Y Agitofel contestó a Absalón, Únete a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar el palacio. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea y él se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Usai frustra el consejo de Agitofel. En aquellos días, el consejo que daba Agitofel era como si alguien consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Agitofel, tanto por David como por Absalón. Eventos de los últimos días Capítulo 2 Señales del pronto regreso de Cristo La gran profecía de nuestro Señor Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Sobre el Monte de las Olivas Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas principio de dolores. Mateo 24 6 al 8 Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los postreros días. Señales en los cielos Cristo declaró que al final de la gran persecución papal el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo y dice De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando vieréis todas estas cosas sabed que está cercano a las puertas Mateo 24 32 al 33 Cristo anuncia las señales de su venida Declara que podemos saber cuándo está cerca aún a las puertas Dice de aquellos que vean estas señales No pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan Estas señales han aparecido Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana Señales en la tierra Dijo Jesús Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones Lucas 21 25 Mateo 24 29 Marcos 13 24 al 26 Apocalipsis 6 12 al 17 Cuando vieréis todas estas cosas sabed que está cercano a las puertas Mateo 24 33 Las naciones están en desasosiego Nos aguardan tiempos de perplejidad Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice Yo soy No temáis En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable Eventos que según fue declarado debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios Todo el mundo se encuentra en una situación inestable Falsos profetas Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Mateo 24 11 Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas pero esa profecía fue dada también para los últimos días Se trataba de una señal del segundo advenimiento Encontraremos falsas pretensiones Surgirán falsos profetas Habrá sueños y visiones falsos Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado Como resultado de esto habría confusión Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es la voluntad para Él Amén 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 Amén